El Ejército Nacional El municipio de Paipa es importante para nuestro ejército nacional dado que hace 203 años en este municipio, en el área rural, se dio la batalla del Pantano de Vargas. Esta fue la más sangrienta dentro del marco de la campaña libertadora y aquí murieron importantes héroes de la patria, entre ellos el Teniente Coronel James Rook, comandante de la Legión Británica y que vino desde tierras extranjeras a darnos acá la libertad de nuestro país. Mi Teniente, muchas gracias por contextualizarnos y tengo un invitado que es mi Coronel George Mount, agregado militar del Reino Unido en Colombia. Mi Coronel, buenos días. Me presento sin duda especial, sea usted bienvenido a esta nota que vamos a transmitir a través de las redes sociales y cuéntenos mi Coronel, por qué fue tan importante el señor Coronel Jaime Rook para el ejército británico. Fue una figura realmente importante porque él sacrificó su vida en servicio de la independencia y la libertad y esos son valores que aún hoy mi nación le presta mucha importancia. Entonces, no hay un acto más ejemplar que el que él hizo aquí en esta parte de Colombia para lograr estos objetivos. Entonces, es una figura realmente importante en nuestra historia. Mi Coronel, muchas gracias. El Ejército Nacional de Colombia sigue dando la importancia a estos personajes que fueron trascendentales en la historia de nuestro país. Muchas gracias, mi Coronel. Bueno, ustedes no se pueden perder las redes sociales del Ejército Nacional en estas notas que estamos haciendo desde el Departamento de Boyacá. Patria, honor, lealtad. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.